¿Sabes cómo funciona el programa de menores? Pedro Rodríguez es estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas y desde pequeño ha sentido fascinación por los videojuegos, al punto que sueña con crear sus propios mundos de ficción en los que jugadores de todo el mundo pongan a prueba sus habilidades. Pedro puede usar los créditos de lectivas que tiene para cursar el menor en Animación y Desarrollo 3D con el fin de desarrollar competencias en Modelado 3D, Animación y Postproducción Digital. Pedro tiene la opción de ver algunos o todos los cursos que componen el menor, pero la mejor opción es cursarlo completo porque de esta manera cuando llegue el momento de su graduación, Pedro recibirá su título como Ingeniero de Sistemas y un certificado adicional que acredita las competencias adquiridas en Animación y Desarrollo 3D, lo que le permitirá emplearse o emprender en la industria de los videojuegos, películas, publicidad, desarrollo de software para gráficos 3D y diseño de interfaces y experiencia de usuario para aplicaciones 3D.